Jonathan Amete en las diferentes redes sociales, la gente en el TikTok, la gente en el YouTube, en Instagram, también nos sintoniza, está viviendo las emociones que se está desarrollando aquí en Palmar Arriba, así que le damos el saludo a todas las chichis lindas y hermosas que están por acá, adotándolos con su presencia. ¿Cómo estamos Jonathan? Bien, saludo a la gente que está allí en el TikTok de Jonathan Amete, el resucitado. Dice que por ahí hay un brujo, así que acá lo reprendemos con Jonathan. Vaya ese brujo que está apagando las luces por acá, no señor, déjese de eso. Oye, viene un tema Saber Song, un tema que apuesta a bailar y gozar a las personas en las diferentes plataformas digitales, adivinacionales, diferentes tarimas, tema que lleva por título El Sapo. Oye, viene un tema que apuesta a bailar y gozar a las personas en las diferentes plataformas digitales, adivinacionales, diferentes tarimas, etc. Te han desandado los sapos, por ahí ya me han regao' Hay chocolates y blancos, pero hoy también mora' Te han desandado los sapos, por ahí ya me han regao' Hay chocolates y blancos, pero hoy también mora' ¡E, E, 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 E! ¡E, E, E, E! ¡E, E, E, E! ¡E, E, 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 E! ¡E, E, 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 E! ¡E, E, 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 E! ¡E, E, 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 E! Cuatro meses del año, en la bunda nos sapos, con todos los tamaños hay gorditos y flamos. Cuatro meses del año, en la bunda nos sapos, con todos los tamaños hay gorditos y flamos. ые ... ... ... los sapos mojá'o, mi mimita aproveche, y si está empojá'o, cuidao que le echa leche. Hub histórico... ... ... ... ... Los sapos mojados, de mi vida aprovechen Y si están mojados, unido que le echa leche ¿Qué pasó, sapos? Si te quieres que la agarre, sapos Ahora mismo, vengas a la trapo Lo que echa, me echa por los ojos Así mojadito loco Si te quieres que la agarre, sapos Ahora mismo, vengas a la trapo Lo que echa, me echa por los ojos Así mojadito loco Si te quieres que la agarre, sapos Ahora mismo, vengas a la trapo Lo que echa, me echa por los ojos Así mojadito loco Y el fregón, el fregón que dice El que no brinca, sapos El que no brinca, sapos El que no brinca, sapos Sapo, sapos Sapo, sapos Sapo, sapos Sapo, sapos Cuidado con eso, vengas Sapo, sapos Ahora mismo, vengas a la trapo Ahora mismo, vengas a la trapo Sapo Sapo, vengas a la trapo Y el fregón, 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 vengas a la trapo No te quiero, que la gabe sapo, ahora mismo vengan a ser atrapos Apreche, le eche con los ojos, nacimos ahí todo loco No te quiero, que la gabe sapo, ahora mismo vengan a ser atrapos No te quiero, que la gabe sapo, ahora mismo vengan a ser atrapos Apreche, le eche con los ojos, nacimos ahí todo loco El que no brinca es sapo El que no brinca es sapo Seguimos, 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 seguimos Abo ya muchachos, paso a loco Amo ya muchachos, paso a loco Música 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 Y yo quiero ver a la gente que está gozando Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Saltando, brincando Música 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 Eso es para que ustedes vean que aquí hay ponches ¡Que se sientan ponches! Sí, 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 sí ¡Oye! Una avalancha De anfibios por acá Tremendo, tremendo por acá A bailar el público presente La gente brincando y saltando el tema Sabroso Un tema bien sabroso, ¿eh? El sapo ¡Ay, ay, ay! Bueno, como bueno, por acá Tavo Flores y los Tipiqueros En la fiesta del amigo Juan Quiroz y familia Muy contento, agradecido con todo el público amarilloso Que ha venido por acá Este público bailador, fanático, del buen típico Y ese estilo peculiar, inigualable Ese estilo que pueda bailar A todas las personas de todas las ciudades Por acá bailando con la buena música de Tavo Flores Y los Tipiqueros Hoy tenemos el día 30 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!